Hola, hola mi gente bella, como amanecieron, que es 24 de diciembre, ¿verdad? Aquí estamos, comiendo el recalentadito, ¿verdad? No me sobró mucho, ¿verdad? Espero mi gente preciosa, que se la pasen muy bien, ¿ya lo quieres? Que se la pasen muy bien, que nosotros amanecimos bien y bien contentos, ¿qué mi amor? Mamá, ¿quieren más arrocito? Se vino aquí mi nieto a almorzar con nosotros el recalentadito, pues aquí estamos. Fue una pequeña fiesta que le hicimos a mi esposo, pero la verdad, la pasamos muy bien. Suspendimos, bueno, iban a traer música, ¿verdad? Ibamos a traer música, pero lo tuvimos que suspender, porque un sobrino mío tuvo un accidente y pues este, ya no era justo que tuviéramos con música, ¿verdad? Y este, y pues ya precisamente ahorita nos vamos a acompañar. Anoche no pudimos ir porque, pues realmente no pudimos ir porque teníamos gente todavía, ¿verdad? Y este, y esperemos en Dios que todos, que todos pasen una feliz Navidad, ¿verdad? Que estemos reunidos con nuestras familias, nuestros seres queridos, que siempre es lo más importante, ¿verdad? Anoche precisamente platicábamos con Lena, Lena Block, este, que le gustó mucho la fiesta, que tuvimos tranquilos. Éramos pura familia, ¿verdad? Vino Chano, mi primo Chano, vino Pipa, vino mi prima Berta, Miche, toda mi, ahora sí que pura familia éramos, ¿verdad? Vino Tere, una tía mía también, y pues la pasamos bien gracias a Dios, sabemos que el dolor lo llevamos en el alma, ¿verdad? La tristeza, pero bueno, lo bueno que mi esposo quiso que suspendiéramos la fiesta, va, que suspendiéramos la música, porque pues no era justo que nosotros estuviéramos bien contentos y allá la familia con tristeza, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que Dios les mande consuelo a ellos, ¿verdad? A sus padres de él, porque pues es algo bien triste. Y pues ya ahorita nos vamos ahí, mi esposo se fue a trabajar un ratito, su cumpleaños es hoy precisamente, 24 de diciembre. Se lo hicimos ayer porque mucha gente se va, se quedan en sus casas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues amanecimos bien, él se fue a trabajar un rato con mi hijo, y pues estamos contentos, gracias a Dios, ¿verdad? Un poquito muy tristes, ¿verdad? Pero pues ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, mi gente bella, espero que todos se la pasen bien hoy, les deseo lo mejor. Aquí Doña Paulita les desea que la pasen muy, muy bien, ¿verdad? Bendiciones para ustedes, que ahora sí que hay que apapachar nuestros seres queridos, porque cuando ya nos vamos de este mundo, ya no es nada, mi gente bella, ¿verdad? Me da gusto que estén conmigo, me da gusto que me apoyen en mis videos, estoy contenta y feliz, ¿verdad? Como bien les digo, el dolor uno lo lleva en el corazón, y este, y hay que echarle ganas para adelante, este, esperar que la pasemos bien, pues de hecho nosotros nos vamos a acompañar, yo y mi esposo y mi hijo se van con nosotros también, de hecho la familia ya estuvo allá con ellos anoche, yo no pude ir porque les digo que la gente pues nos iba luego, pero bueno. Lo bueno que ya pasó el cumpleaños de mi esposo, y lo bueno que la pasamos bien, ¿verdad? Estuvo, pues la fiesta estuvo bonita, ¿verdad? No todas las veces se puede pasar bien con música, porque a veces hay música y estamos platicando ni escuchamos lo que las otras personas nos dicen, ¿verdad? Pero gracias a Dios la pasamos bien, bendiciones a mis suscriptores nuevos, porque ya vi que van más suscriptores nuevos, bendiciones para ustedes, gracias por estar conmigo, gracias por apoyarme, los amo y espero que la pasen muy bien mi gente bella. Miren, mi nieto todavía está echando las mañanitas, a ver, canta las mañanitas, gordo. Ya nomás me quedó el cochinero bien grande, pero me paré bien temprano, me puse a lavar trastes, a jalar todos los platos que había tirados, pues gracias a Dios, este, pues no le dejé muy limpio allá a mi nuera, ¿verdad? Pero le lavé todos los trastes, este, tiré toda la basura que me salieron, platos y vasos, gracias a Dios, este, y ya me vine a lavar acá, porque yo también, y todavía no termino, porque tenía hartos trastes sucios, miren, y todavía tengo. Pero ya lavé mis trastes, gracias a Dios, y lavé todo el cochinero que tenía allá abajo con la rubia, la verdad, porque sí tenía un cochinero bien grande, y pues había ocupado su cocina, y no se la podía abandonar así, ¿verdad? Nada más le lavé sus trastes, tiré mis trastes, va mis platos, pero bueno, y ahorita ya me toca esto, esto fue lo que nos sobró de recalentado, mira. Este, y pues ya, ahorita, a ver, este, la rubia se echó una regadita allí, y este, pero bueno, lo bueno que ya tiré lo que yo había ensuciado, y lavé lo que ya había ensuciado, gracias a Dios, ya, ya este, se acabó todo esto, y pues, ahora sí, espero que dejen su dedito arriba, me den like, y bendiciones, sí, y miren, aquí está mi licuadora que me mandó mi hijo, y este, y allí me molí dos kilos de chile, mira papi, se cayó el niño, dos kilos de chile, al principio no le sabíamos, les dije que esto era contra indios, y ya mi hijo al último le leyó el manual, y ya pudo él, este, moler, lo pusimos a él a moler el picante, porque él lo molió todo, molimos dos kilos de chile, me salió bien remolido, gracias a Dios, y pues, este, ya no tuvimos que, que pagar para que nos lo molieran, y aquí están los tamalitos, conejotitos, no nos sobraron más que estos, ¿verdad? pero estamos bien contentos que la gente nos acompañó, y que estamos bien wow, todas estas casas, 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 todas estas casas agárralo pues, ¿qué quieres?, ¿cuál quieres?, ¿un jugo de cual?, a ver déjame pues, dale permiso, dale permiso, de este mi amor, hazte para acá, hazte para acá, hazte para acá, de ese juguito, ven de acá, acá voy a comprar, andamos comprando, ahora hay unito, acá vamos a agarrar otro jugo, hazte para acá, vente, le voy a comprar un juguato, abuelo, vente para acá, bueno, no muy bien, porque apenas me agarró un alerco, bien caro, yo creo que era alerco, porque no me dio calentura de color, vente papi, vente papi, llevas a Sanzaferina, el regalo de Sanzaferina, y no compraste nada, ¿verdad?, no compraste nada, a ver que le danse, dile pum pum, gordo, mira para acá, yo me voy a arreglar, tú quieras, me voy a bañar, toquenle pues, bien, dile, estas son, las manitas que cantaban, en el mundo, en el mundo, gordo, hace para acá, dile, dale bola, dale, 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 y la banda está borracha, está borracha, y que risa le da, dale, dale, y la banda está borracha, está borracha, bueno, primero te habías arreglado tú, esposo, mira, mira, yo tengo muchos sobreros, el gordo, que risotos, ya le tiraron la de esa, la tira del sombrero, pónsela papá, eso, donde lo compraron, mi mamá se los regaló, a Junior, cuando estaba chiquito, yo los tenía guardados, estos, cuando Junior, recién nacido, estaba, y luego este contamos, y era Tilín, eso Tilín, dale Tilín, bravo Tilín, me da risa tirar el sombrero, es Tilín, es Tilín, dale Tilín, qué risa, verdad Tilín, esas sonrisas, no se cambian por, ay Rubi se pegó, Rubi, ay Dios al cielo, ay se pegó bien, hola, muy buenas tardes, mi gente preciosa, cómo están, mi gente bella, espero que se la hayan pasado bien, en navidad, verdad, espero que se la hayan pasado bien, en compañía de toda su familia, mi gente preciosa, que doña Paula, pues no hizo comida, verdad, pero, este, por ahí, nos fuimos por ahí, a acompañar, verdad, y pues no, no tuvimos tiempo de hacer nada, pero pues ya lo habíamos hecho el 23, porque el 24 era el cumpleaños de mi esposo, y este, y pues que ahora sí mi gente bella, doña Paulita aquí anda, pues hoy me tocó, hoy me tocó desgranar, verdad, mi esposo fue desgranar, no pude ir a grabar, este, no pude ir a grabar realmente, porque, no quiso mi hijo, y estaba un poquito el sol caliente, verdad, de ahí hubiera podido grabar, pero no pude ir, y quién sabe quién es la verdad a esa perra, sí, me puse a lavar un rato, y me puse a, a barrer un poquito ahí para allá, porque teníamos un poquito de, de basura, verdad, como siempre todos los días barriendo, barriendo, trapeando, pues como ese día de la, de la comida de mi esposo, me paré bien tempranito, fue el, el 24, me paré temprano, me puse a, como utilicé la cocina de mi nuera, me puse a barrer, me puse a, a recoger todo, a lavarle todos los trastes, todo, usamos trastes desechables, pero ya como bien saben, de todas maneras se juntan los trastes de la cocina, y pues este, ahí me puse a hacer todo eso, y ya pues después se paró ella, y pues me empezó a ayudar también a barrer, pero pues yo ya había tirado todo lo que yo había tirado, verdad, y gracias a Dios este, como la pasamos bien en el cumpleaños de mi esposo, estuvimos tranquilos, este, pues, se me juntó algo de gente, verdad, bueno, se juntó mucha gente, pues vino mi prima Berta, vino la familia de la Rube, mi consuegra, sus abuelitas, y pues allá anduvimos la familia de Elena Bloch, y, pues vino mi primo Chano igualmente, vinieron, bueno, nos hicimos hartos, vino Pipa, de hecho vinieron hartos, verdad, y pues ahí nos la pasamos bien, gracias a Dios, que nos la pasamos muy bien, hoy me puse a echar una lavadita, porque tenía bastante ropa sucia, más mía que de mi esposo, de hecho voy a ver si ya se me, uy, ay Dios, de hecho voy a ver si ya se me secó, pero lavé a harta ropa en verdad, este, no había lavado, pues hoy amanecí, bueno, hoy amanecí, con un dolor de garganta, y un poquito de fiebre, pero bueno, nada que no se pueda quitar, estoy viendo que Queco está ladrando, pero yo no miro gente, como bien saben, siempre les enseño mi paisaje, verdad, anduve barriendo allá, porque teníamos un poquito de hoja, los árboles tiran mucha hoja, verdad, y este, y pues me puse a hacer eso, y ando un poquito mal de la garganta, un poquito mal, ha pasado con fiebre, y por eso de hecho no fui allá, a ayudarles, miren, hemos comido jitomates de esta matita, de hecho se la comen los animales, dice mi esposo, le estaban cortando también los manguitos, todo, todo, son bien traviesos, pero dice que es una iguana, no se sabe, vamos a ver, no fui también por estar esperando mi cucha, que la solté y se me fue, la solté con todo el cuchito, se fueron a comer por allá, les damos maíz, pero como la cucha, todavía no se me seca mi ropa, les damos maizito, pero como quiera ellos, la cucha como está amamantando a sus puerquitos, no crean que es fácil para que ella, para que ella llene los puerquitos, y de hecho ella se está quedando bien flaquita, y aquí andamos mi gente bella, haciendo que hacer, gracias por esos suscriptores que están conmigo, por la gente que mira mis videos, por esa gente hermosa, que siempre, siempre me he echado la mano, verdad, gracias a ustedes, he podido este, llegar a donde estoy, verdad, estoy bien contenta, gracias a Dios y a ustedes, y aquí andamos mi gente, aquí andamos, dándonos unas vueltitas, estoy bien solitita, mi nuera se fue para su casa, mi viejito y mi hijo se fueron a trabajar, yo no pude ir, bueno, porque estaba caliente el sol, mi esposo no quiso que fuera, ni mi hijo tampoco, y ahí anda mi tundo, no tiene mujer, ahorita le quité la mujer, porque la eché, ya cuando nazcan mis tunditos, si es que nacen, les voy a mostrar, les voy a mostrar, la rube ya se lo quería comer, pero bueno, el señor ese, no se pudo comer, porque está, flaquito de las pechugas, de las piernas está gordito, pero las pechugas está flaco, yo miro que el perro ladre, y ladre, quién sabe quién es ladre, ese gallo, también se lo iban a comer, pero mi hijo Samuel no quiso, está bien grande, el fregado gallo, no quieren, y aquí anda doña Paula, se echó su buena lavada, bueno, creo ya viene la cucha, lo que pasa es que, desde que me enfermé realmente, vámonos para el corral, para el corral, ahí viene, miren cómo está de flaca, y así la tienen los puercos, mira, ya están bien grandes, ya se los quiero quitar, porque de hecho, están bien grandes, menos esa, le pusimos la ratita, porque está bien chiquita, miren, ay dios, tiene siete, tuvo ocho, pero, déjala, déjala, el coyote, nos quitó uno del corral, aquí anda mi cucha, bien flaca, le damos más, pero ella está bien flaca, pobrecita, pero mira, ellos bien gorditos, vente, llena, bueno, voy a encerrarla, porque, se va la carretera, y me la matan los carros, ayer fuimos a Altamirano, no tuve tiempo, ni de grabar nada, fuimos a comprar unas cositas, que va a mandar mi hermano, para el norte, a una de mis hermanas, bueno, yo pienso que a todas, les va a mandar, aunque sea poquito, para todas, ya, luego les voy a mostrar, lo que fuimos a comprar, y este, y pues también, él iba a cosechar, iba a desgranar hoy, también mi hermana, porque se quiere ir, para Querétaro, por allá se quiere ir, señores, ese día, les lavé el corral, también, porque le tenían bien sucio, todo eso, les saqué de adentro, este, me paré, y vine a lavarles, porque tenían bien sucio, pobrecitos, son animales, pero también hay que comprender, que también a ellos, se les tiene que limpiar, ya vine a limpiar, bueno, les voy a mostrar, lo que fuimos a comprar, ayer Altamirano, eh, este no me sirve, para grabar, se baja mucho, ay no, bueno, les iba, iba a poner mi, de ese, pues ayer, me fui a Altamirano, y me traje estos, aguacatitos, también, pero les voy a enseñar, lo que fuimos a comprar, fuimos a comprar, estas, este gorditas, iba a hacerlas yo, pero al último, ya no hice nada, también fuimos a comprar, pan, de este pan, le vamos a mandar allá, a mi hermana, y este, lleve a mi hermano, comprar, verdad, pero también compramos, de otro pan, que ya, este, este es pan de vaqueta, y este es pan de, ay no me acuerdo, como dijo la señora, pero este está muy, bueno, los dos están bien sabrosos, verdad, pero, a mi me gusta, más este, de este traje, dos bolsas, este, de hecho, mañana, vamos a ir a comprar, más, porque este, pues ahora sí, que de estas, nada más compramos, cuatro, y queremos comprar, a tole, ese día, no compré a tole, y voy a comprar, a la tole, también, porque no lo compramos, ese día, ayer se nos olvidó, en la tole, bueno, le dije a mi hermano, pero ya cuando le había dicho a mi hermano, ya veníamos en el carro, y como saben, que mi esposo dio un continuo, está corajudo, ya no me quise regresar, pero este, mi hermano, yo creo que se va a ir como el miércoles, o el martes, mañana tenemos tiempo, y no sé si vamos a tener tiempo, si van a acabar de desgranar, verdad, este, no sabemos todavía, este, este, este día, dicen que estuvo, bien bonita, bueno, vi el vídeo, de mi prima Berta, que subió, de, la fiesta de sete, verdad, yo no pude ir, y este, y como saben, bueno, más bien no pude ir, porque, pues no era justo, verdad, no era justo que fuéramos, y pues, yo me quedé aquí con mi esposo, Samuel, y mi nuera se fueron, verdad, ellos se fueron para allá, a la fiesta de sete, se vio que estuvo bien bonita, la verdad estuvo bien padre, y al último dije yo, como no fui a divertirme un rato, para reírnos ahí un ratito, verdad, pero bueno, no fui, porque mi esposo no va conmigo, a ningún lado, y este, y pues si mi esposo no va, pues también como le iba a dejar, y ese día era el 24, es su cumpleaños, no fui, ya viene mi hijo, quién sabe si ya acabarían de desgranar, sí, y no pude ir, por lo mismo de que, pues él no quiere ir conmigo, y pues yo ya no voy, verdad, porque, como el cumpleaños de Elena, también de la niña de Elena, de Estrelliza, tampoco pude ir, porque, pues él no quiere ir, y pues también, pues yo siento feo dejarlo en la casa, verdad, pero yo digo que ya no es justo, porque, pues yo también me aburro, aquí en la casa también, este, tengo derechos de, de salir a dar la vuelta y todo, pero pues él a veces no quiere, y pues está difícil la vida, verdad, entonces, este, pues ya, ya este, ya no fui, entonces yo digo, pues también tengo derecho de salir a disfrutar un poco, de perdida, a que la gente se ría de uno, y uno de risa de la gente, porque eso es lo que pasa, que siempre, vamos a un baile, y pues ahí estamos prácticamente, mira fulana como viene y eso, pero nos da chiste, nos da risa, igual la gente, pues habla de nosotros, verdad, pero sí, como que era el cumpleaños de mi esposo, la pasamos bien, gracias a Dios, me alcanzó bien la comida, estoy bien contenta, porque me alcanzó la comida, aparte, que creen, había comprado dos paquetes de, de, de servilletas, y ya se nos había terminado uno, y, y pues ya no tenía servilletas, y luego ya me subo acá arriba, a mi cocina, y acá las callé, le digo, pues quién sabe quién las traería, porque, yo no, verdad, y entonces nos daba un chiste, que pues, estaba como un dicho, que decía mi tía, las tortillas que se acaban, los peones que se llenan, y pues estábamos riendo, bendiciones, mi gente bella, espero que, ahorita, un año luego, se la pasen bien, que doña Paulita va a tratar de pasársela bien, bendiciones.